La leche ya de Zacarias presenta Soy tío Te voy a ganar, te voy a ganar Te voy a ganar, te voy a ganar Te voy a ganar, te voy a ganar ¿Por qué están jugando a las fuercitas? Ah, para ver qué se toma ese vaso de leche Lo sabía, la leche de mi vaca es tan buena que hasta se pelean por tomársela No, hombre, va a ser, no Al contrario, el que pierda se la toma esa cochinada Ay, de castigo Ay, qué chiscositos, eh Uy, qué enojón, viejo gruñón Ya me voy, ¿a dónde vamos acá? Adiós, espejo payaso Y ahora tú te tomas toda la leche por menso Y que no soy menso Soy sonso La leche me ha sido daño Ay, no exagere, si es pura agua ¿Eh? ¿Qué? Cállate, no es cierto Lleve su leche fresca recién ordenada antier Oye, necesito que me hagas un favor Vierta, inspectora, y es muy importante que todo esté en orden Ajá Van a traer un pedido Lo recibes, me prestas dinero, lo pagas Pero no dejes la caja aquí, la echas por allá adentro ¿Sale? Ay, sí, sí, dos sacarias Ay, cimientos Yo no me voy a topar la leche Le traigo la mercancía Ah, aquí está Échela, yo se la cargo Sí Sí, 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 sí Aunque ahorita tiene lo demás, ¿eh? Ay, sí La calor está bien fuerte Ay, hijos Te necesitas más que nada agua Sí, ¿verdad? Sí Aquí está la caja de huevos ¿Dónde se la pongo? En el piso, en el piso Ay, mi callo, mi callo Sí, ya cállate No, no, no Que mi callo es del pie A ver, ya Son 500 pesos Ah, sí Oigan, no tiene cambio de mil No, no tenemos No Ay, se ve Ay, tú, qué raritos estos Ay, pero ya me cae, ¿sí? Ay, los huevos Dios, estoy empullando Ay, nacieron pollitos Y me están diciendo Tío, 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 tío Ay, yo no voy a cuidar, sobrino Pásale, señorita inspectora Mire que todo está en orden, en orden Y limpiecito, mire Aquí en mi lechería todo es fresco La leche es fresca El huevo es fresco Hasta el aire es fresco El aire fresco Con toda la contaminación Ven Siempre quise ser comediante Es correcto Parece que todo está limpio y fresco Sí, mire, nada más Qué piernotas ¿Qué? Las que tengo en el refrigerador Pura calidad Pura calidad Marchanta Muy bien Le voy a expedir su permiso De salud Bien El caja de huevos podridas Que me encarga ¿Qué querrás decir? Gata, Ulfó El mejor El huevo más fresco De la región, ¿verdad? No hace falta Que lo revise, ¿verdad, señorita inspectora? No Sí, claro Tan frescos Que hasta pollitos le salieron ¿Sabe qué? Olvídese de su permiso Viejo mañoso No No me permiso Desaludida Me van a cerrar el negocio Me parece que ya ¿Qué está pasando aquí atarraltado? Pues no sé, don Chacarías Yo puse la caja en el piso Me senté Salieron los pollitos Y ya soy tío Ya soy tío No eres tío Eres un sonso Que no soy sonso Ah, no, sí soy sonso Ay, sí, sí, sí Ya puedo hacer pollo fresco, ¿eh? Ay, pollo fresco Mejor me voy a vender Ataulfo podrido Ay, no Venga, venga 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 Muy bien, Amanda Sube la escalera Sí Baja la escalera Sí, ¿o qué? Sube la escalera Otra vez Sí Baja la escalera Pero Raúl, ¿por qué tengo que subir tantas veces la escalera? Es que te estoy entrenando ¿Para qué? Para un nuevo desafío Este desafío tendrá por nombre La escalera ¿En qué consiste? No te lo puedes perder En un momentito aquí en Se vale Una aventura que hará sentir a las famosas tormentas en el Uyuyuy En aeroplano Aquí no hay truco Es pura magia y diversión al estilo de Joey y Moy Están moviendo como Envoltura para regalo Espérame, que... Mi musgo No te sueltes por vida No, no me voy Y saltarán con todas sus fuerzas para ganar en Sube la escalera En unos momentos en... ¡Se vale!